qué tal amigos de rey perdul cómo están no se olviden gentita antes de comenzar que se pueden suscribir al canal es totalmente gratuito dejarme un like un comentario y compartir el vídeo para que las personas le llegue esto sobre el hype de la semana a su vez si eres miembro del canal recuerda que un torneo que vamos a realizar lo más probable es que sea el 18 el domingo 18 porque he visto que están votando como locos para que sea solo un día así que es más trabajo para el tío rey pero genial que sea solo un día matamos el problema en una y nos dedicamos a hacer otro torneo o algo más recuerda gente que para jugar estos torneos solamente te tienes que volver miembro desde un dólar así que hay bastantes beneficios es bastante detenido así que tienes de todo siendo miembro de paso tienes un whatsapp si no eres miembro igual tienes un whatsapp donde molestan a por moto ahí estoy yo también vas a tener mi número pero no me molestes tanto por favor que ni mi flaca cuando ha tenido me ha molestado tanto por favor vamos a ver este en el caso en el capo esta relevancia pero de high a low vamos a ponerlo los precios más caros y los más bajos en este caso es de troll and todas siempre saben que comenzamos estos hype de las semanas con las cartas que troll pone que están más caras o que se están vendiendo más allá tienen darle de amor en común ahorita la rulera está en mail están llevando y estoy jugando un deck que quiero jugar fácil hoy o mañana es lo más probable sobre cuando en vivo un remoto contra ustedes así que atentos nada más a la página y al canal también en twitch en este caso de ruedero amor recuerden lo termino amor está en alza también dimensional shifter que está jugando el fantasme y que está comenzando a subir yo tengo este fantasme y quería los los super nunca los puede conseguir y de verdad el fantasme insta que sube luego bueno estas son cartas por ejemplo luego hay chabrón que esto salió reeditado en el caso de los legendarios y es obvio que van a salir van a subir un poco todo lo que sea tema blue eyes y termination es una arma de doble filo porque lo digo así porque puede subir la puede bajar pero tiene una tendencia a siempre estar en alta porque es de colección si no eres coleccionista no te importa pero es de colección y casi siempre estas cartas tienden a tener a subir de precio cartas como estas nibiru que ya miren la board ya se posiciona en 13 dólares y algo la sí que te está más tienes mostró rigor que siempre está en alto super poli que se ha vuelto a jugar y de doble devastator ha vuelto a subir su precio fantasme y no 5 dólares nada más los ultra 5 larachos harps que mantiene precio red eyes metal dragon este es el común no sé por qué está tan caro el entines ha vuelto a subir está bastante animativo elemental giro estratos no que es el gordito que está que el precio de amarillo en este de latas que 6 dólares nada mal yo tengo mis tres ahí que la alternativa no esté todo el solo tengo uno estaba recontra barata cuando salió un dólar recuerden siempre todas las cartas de red eyes blue eyes y dragon magician siempre van a subir que te las quedes y las guardas si quieres revenderlas es ya tu problema pero siempre van a subir siempre van a tener un alza porque los coleccionistas las buscan con la gente nueva que entra el judy trapric común nada más dos dólares 48 trae ser que muchos me dicen tío porque dice es una corte estructura ya no hay papá ya no hay porque me preguntas cosas que son obvias los destructores salen un tiempo y después suben porque siempre que yo veo me parece pasada me puse a vender unas cosas del dino mi sentido pero el dino destructo ya está barato ahorita te puedes aprovechar porque ha enreditado pero otro estructura que no lo han enreditado está caro gente esas cosas están caras luego viene red eyes no black metal round y bueno sube su preciazo no artefacto anseas 278 no blue eyes abyss 19 dólares nada más acá quería llegar un poco porque miren la ansia común esta cara a su precio directo no es común esta es la ultra del duelo de barstater pero acá es donde yo quiero decir algo starving venom fusion dragón el defilso de ayer me han existido pero ese es el buen troll si vamos a ti sigue player ya me la sé ya gente ya me la sé ya me la sé porque mi sentido es decir el troll estar otro listado lo prefiero eso acá quería antes de hacerlo de estar bien menos que lo voy a poner por acá con su esto antes de hacer esto querían notar las cartas de ghost from the past que salen esta semana que viene la otra de red eyes nova 24 dólares estamos sin contar las aguas porque todo el mundo yo no quiero yo estoy me está perdiendo que viste para dios porque siempre siempre si se buscan una excusa se llaman si el tío red me pidió con a mí porque quiere yo quería mis hijos en cada sobrecito a varios a través de yo mismo mi mito este súper red nova 24 horas increíblemente la carta más cara aparte de las dos hasta el momento esto es lo que parece dependiendo de estar y si player es 24 dólares el red supernova dragón y el realmente rebus que para mí es una muy buena carta y que va a estar en los de dragón y hasta que se vaya el pit hasta que se vaya el guardrado ahí ya se fue y bien más 19 dólares este es un una patada para mi corazón bueno vamos a ver el de ahí vamos a hablar esto porque estaba planeando hablar un poquito en el tema de éste porque esto ha conllevado hay en el caso del estar bienvenido miren el super el secret 8 dólares este es de mega team el de invasion of vengeance y 8 dólares 24 esa hay precio del mercado 85 81 pero miren por acá 24 dólares y está entre los 29 y 8 dólares vamos a ver las los mercados 24 24 24 24 24 24 el precio del mercado es 8 dólares fuera pero está entre 24 dólares así que tengan cuidadito por esto igual que el secret estaba 12 dólares el de el de legendario dragón de ex el que viene su otra alternativa forma está entre 2 a 3 dólares el super rare de figas está entre 1 o 2 dólares pero acá es donde yo quiero acotar porque acá te sale 1 y es la play en pvb y acá cuando tú te pones a buscar está entre 2 3 dólares o sea ante 2 de 1 2 3 dólares así que toma lo encuentra porque como lo dije al principio con las cartas que están vendidas en troll está en high price el super poli el super poli ahorita está que se usa counter contra varios de ex y como se llama shadow brown league shadow lo usen me tome en cuenta ya tú sé que vienes acá y dices me vende humo solo me hace comprarlo apetido chequea chequea los meta chequea eso trates de chamba desde esa chamba y no solamente decías a los a los corderos que tío como me está haciendo comprarte más voy a ver hay algunos que aprovechan estas secciones para vender así que he visto hay unos revendedores haga por lima haciendo eso bueno vamos con las cartas está esta portada que he puesto es dragón y ti y es muy muy obvio porque vamos a darle para vamos a darle para acá estamos y acá estamos en troll no se me olvidó que había más cartas en troll antes de continuar miren fantasme y esto la super poli que su versión está subiendo la ranita red de mago está que sube esto aprovecha si quiere jugar rana tener la aprovecha porque después va a subir está por acá el rider que esté buscando será nada está esto esto y bueno ha subido 10 dólares es súper rey que el nano esto lo vamos a ver después otro día en el árbol normal que sigue subiendo el bull no bueno gustos porque ha subido dos dólares la miércoles tengo varios ahí tirados y por acá lo que van a ver esto tomando en cuenta porque si sale general va a subir un dólar 98 el draconis no y bueno hay algunas cosas que están en alza pero por acá y vamos a ver lo que es dragón y dragón y tibarcha esta es una carta que yo en lo personal se los digo con todo el amor pensé que iba a ser reeditada y en el caso de gold front a paz porque vienen los dragón y te dije van a poner en marcha barcha necesita reprimir papus y miran 43 dólares en la versión de arca iron arsenal miren cuánto está en la versión de cómo se llama el terminal está casi igual 47 y light play de light play de sea jugada chancada así que bueno no debe haber nuevas porque están en esos precios y barcha necesita reprimir otra carta que ahorita está en alza y la tenía acá y copiada aparte de marcha es el dragonite gael este hace el combo voy a estar subiendo el combo 60 dólares moderadamente jugada esta es la de estar strike blast estas están casi 80 dólares como van a ver 58 70 me decir tío pero el ruido no hay respiro claro p bebé acá hay su reprimsazo debat de los ley en line of revenge 3 dólares 98 y si es que esto lo vamos a buscar en troll porque no me iba troll hablando a la gente en el caso de mira 70 dólares de secret el ultra acá lo están poniendo a 6 dólares es una gran carta que hace combo esta es la carta que te va a permitir hacer combo 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 porque te agrega te hace jugada así que tómalo en cuenta seguimos con el hype dragoon y ti porque porque los dragoon y ti ahorita es son son debo decirlo así en donde nos deje el problema del dragoon y ti es que ya no había el pillan no habían los cuadrados que hagan combinaciones en el caso de acá de psg tenemos casi todo el round link libre mire por ejemplo el parallax ya está 32 dólares este es el marketplace este es el de duele terminal me van a decir 40 dólares las otras versiones están en su vida este es uno de los dragones que quería hablar también dragoon y ti armas telia miren da más o sea este es estructurado si no mal recuerdo y corríjame si me equivoco da más está a tres dólares y ahorita en promedio está entre 6 12 dólares se los digo porque esta es una carta que tenía copiada para ponerlas acá los dragoon y que están que suben la mayor parte de cantidades de del estructuró o sea están que suben porque no había impresiones mirando este es viejo dragoon y ti no y están que hacen que el precio por la combinación que se va a poder jugar suba el dragoon y ti lands miren tres dólares y este es común este secret eternity shopping miren este es común está tres dólares y por acá como les digo el arma más del y está que sube la mayoría de la unitis han comenzado a subir por él por el tema de causa en fronda paz sí así que si te lo vas a querer armar es el momento de estar buscando los adecuados y los adecuados como te digo son los del combo bueno también viene algunos impresos que bueno no son tan útiles para con vos pero igual en este caso y temas para tomar es el pala el palax palax estaría 4 o 2 dólares la lanza que va uno no es un gasto súper necesario y estoy viendo que el arma está que lo llevan en parte del combo recuerden que éste si es gran necesaria el líder porque te permite hacer el cristal win en quinto turno y comenzar sin gastar tu norma pronto van a ver el con y siguiendo hablando de esto y el daño colateral que han hecho nuestros amigos dragoon y ti's tenemos en la carta maestra pues la carta papi que te digo de hacer combos y que va en el dra un iti de hecho en un momento de nosotros que jugaron 3 en el dra un iti es el cristal win 5 drago no cristal win sin programa que hacen colado los pibes que ya no sirven para naxi ya en las versiones miren la secret de shaming victory está a 10 dólares 48 vamos a ver por acá el pilar win 5 dado si van a ver bien en la ciclo restaca casi 11 dólares 98 12 dólares la de lupo ultra 8 97 cristal bici pero miren ya no hay en su lado solado 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 está bastante pedido recuerden que no solamente el el huir por favor lo está jugando lo pueden jugar más miren 16 dólares ya pongámosles ahí y las demás están que suben acá entre 3 y 4 la ultra verde dual power ahorita carta buena si tuvo una reimpresión también súper rare en ots si no mal recuerdo y la cual no le están poniendo por acá es la más económica que la puedes encontrar entre tus patas que puedan torneos más que otra cosa y también algunas más para tomar en cuenta acá las voy a poner no es claramente esta espadita de los buster blader lo de acá es común así que disfrútalo nomás y este es una ultra red no muy pedida pero la espadita de los buster blader miren cuánto está light player todavía esta espadita está entre los ocho y diez dólares desde los 348 puntos 52 dólares acá light player o sea jugada chancadita está 7 dólares donde vería estar paro ahorita sale alguien por ahí en los comentarios a decir pone en los comentarios siempre siempre vale pero el tema es que es counter porque va a ser blader contra el control contra que es dragones meta dragon link counter es igual el meta está ahorita entre shadow el dragon link y hay muchas cosas por ahí que se deben de enterar jugando también en este caso como se llama dueling book que les recomiendo fuera de todo que es una plataforma extraoficial debo decirlo esa plataforma tiene mucho meta yo de conami la compro y la ar y la audio esta es una carta que ha subido y esto es por para terminar porque lo voy a decir a chi es una carta que ha subido y me ha sorprendido mucho la alza de esta carta está el solado en troll por eso no lo quería poner pero ha subido por los resonator en lo particular me gusta mucho el de que resonator es un de bonito es un deck de atlas si van a ver exacto vamos a ir por acá tc y siempre que entras y si no sé por qué se han quedado grabado con una búsqueda de artefacto tanto que artefacto santa mineta que sube fuera de todo me recuerda te falta uno para que vendiste uno por sonso ya este el super red supernova drago este está que sube mira 24 dólares y éste está en pre-order 24 21 dólares 24 21 dólares debe salir poquísimo en la caja es una carta muy pero muy pedida así que tómenlo mucho pero mucho en cuenta cuando le salga esta carta de colección si no sirve mucho pero igual es una carta de coleccionista así que tómalo mucho en cuenta y que ha hecho que el wandering king wild wind suba y ésta que hace el ciclo contra de un fin monster túnel de 1500 o menos que puede especialmente convocar esta cámara no tú no puedes hacer el precio es uno por esta de por el resto uno excepto cinco monstruos durante tu mente excepto el turno que esta carta manda de cementerio tú puedes remover el cementerio y agregar un 100 túnel o sea recupera está en 15 dólares y es de dualizada una carta que abundaba y que la gente no le tomó en cuenta así que busquen por acá está casi por los 20 dólares y eso que el hype se anunció en varios youtubers estadounidenses y estaba casi 35 dólares ha bajado y está que se mantiene en este precio si lo tienes y lo quieres vender o para tu colección no te vas a amar el deck es el momento gente con esto nos despedimos el hype de la semana los dragón y ti están en alza era muy obvio se viene una expansión que les da soporte y antes de irme no te olvides suscríbete al canal activa la campanilla deja tu comentario comparte el vídeo que es lo más primordial para ayudar al canal y si es que quiere participar en los torneos y ayudar un poquito más extra vuélvete miembro por un dólar a un dólar a la próxima su amigo el tío red y fortuna no 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 Gracias por ver el video.